Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy felices Pascuas. Y estoy diciendo en tiempo presente, muy felices Pascuas, porque hoy es Pascua. Esta Pascua que hemos celebrado litúrgicamente el domingo pasado, o la Semana Santa, ¿no? Concluida con la gran vigilia pascual del sábado y el domingo pasado, donde celebramos el centro de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero esa fiesta es tan grande, tan importante para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna, es tan importante, que dura toda una semana, ocho días estamos de semana, la octava de la Pascua, ¿no? De domingo a domingo, hasta el próximo domingo, es como si fuera un mismo día, un solo día, la Pascua. Por eso, durante esta semana, nos seguimos saludando en presente, que tenga feliz Pascua. Y desearle feliz Pascua, desearle tener una vida plena, una vida llena de fe, de creer verdaderamente que Jesús ha resucitado, que es el Señor, después de haber vivido todos los acontecimientos de la Semana Santa, ¿no? Por eso, estamos viviendo el tiempo de la resurrección. Y después del domingo que viene, del próximo domingo, ¿no? Viene el domingo 24, después viene otro más, que se llama el tiempo. El tiempo termina este día que se prolonga durante ocho días, un día con un bloque solo, y después viene el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua que termina con la gran fiesta del Espíritu Santo en Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. De la Pascua, 50 días después, recién termina todo este gran misterio, en la liturgia, ¿no? Porque todos nosotros, todos los días de nuestra vida, vamos a adorar, a alabar, a bendecir al Rey del Universo, a Jesucristo Rey, el que ha resucitado para nuestra salvación. Miren lo interesante del relato de la resurrección, ¿no? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 1, donde anuncio de la resurrección de Jesucristo. Esa resurrección que celebramos en la Pascua. Eso quiere decir Pascua, pasar, ¿no? La palabra Pascua quiere decir pasar de un lugar a otro. Cristo pasó de la muerte a la vida, y nosotros también estamos invitados a dar ese paso, a dar el paso de la muerte a la vida, a la vida eterna. Y dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, ya el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaban, y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que quería decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. Las discípulas de los discípulos, ¿no? La María Magdalena se convierte en la anunciadora, la primera que anuncia la resurrección, la que el Señor les dice, vayan a decirle a mis discípulos que los espero en Galilea. ¿Y a dónde estaban los discípulos? Escondidos por temor a la persecución que se había dado en esos días contra todos aquellos que seguían a ese tal Jesús de Nazaret. Y por eso estaban encerrados. En cambio las mujeres, en medio de la noche y de la oscuridad, entre el sábado y el domingo, ahí fueron ellas con los ungüentos para ponerle el cuerpo de Jesús, como se usaba en el momento, en esa época. Y es así la sorpresa, no está su cuerpo, las sábanas enrolladas, pero él no estaba. Y le dicen, vayan y díganle a los discípulos que él los espera en Galilea. Y ellas volvieron en medio de la noche, corriendo hacia el lugar donde estaban los discípulos. También nosotros somos enviados a anunciar la alegría de la resurrección, en medio de la noche, ¿no? En medio de a veces de los dolores, de las enfermedades, de las oscuridades de la vida, en medio de todo este mundo en que estamos viviendo. En medio de este mundo, de esta historia que nos toca vivir, llena de cosas hermosas, llena de tecnología, pero también de oscuridades, llena de luz, pero también de oscuridades. Y en ese lugar, en todos esos lugares, en todos los bautizados, por el bautismo, somos enviados, como la María Magdalena y ese grupo de amigas, que vuelven al pueblo a decirle a los discípulos, no tengan miedo, porque el Señor ha resucitado, no está en el sepulcro. El ángel nos dijo esto y esto, y que vayan a Galilea, porque ahí va a estar él esperándolos. Nosotros estamos invitados a vivir esta Pascua, por eso yo los invito para que cada cristiano dé su testimonio, para que cada cristiano viva como cristiano en medio de este mundo, porque nosotros decimos, miren, nosotros decimos qué cosa difícil que nos toca vivir, cuánto dolor, cuántas injusticias, cuántas muertes, cuánta corrupción, cuánta pobreza, cuántas cosas, guerras, miserias, por qué pasa esto en el mundo, porque nos falta a los cristianos en general, nos falta ese fuego y ese coraje de las mujeres, de María Magdalena y ese grupo de mujeres, de en medio de la noche volver y decirle, el Señor ha resucitado, no está en el sepulcro, salgan de ese lugar que están encerrados, porque no está en el sepulcro. Ese es el centro de nuestra fe. Nosotros creemos verdaderamente que Jesús no está en el sepulcro. Mientras las mujeres, el texto de la Biblia sigue, mientras las mujeres corrían de regreso, dice que en el camino de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, alégrense, ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. No teman, allí me verán. Ver a Jesús para tener la paz, ver a Jesús para encontrar la luz, esa luz de la resurrección. Por eso yo quiero invitarlos que participemos de las misas, de este tiempo de la Pascua, que nos alegremos realmente, que nos saludemos con ese saludo de paz que nos da el Señor la paz cuando Él se aparece resucitado, la paz esté con ustedes, esa paz que nos trae Jesús, el resucitado. Y que esta Pascua llega a la plenitud en Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo, ese Espíritu que desciende sobre María, los apóstoles y sobre toda la Iglesia, sobre cada uno de nosotros que somos ungidos con ese Espíritu de Dios. Antes de terminar, quería agradecerles a todos ustedes, a todos los que han rezado y han preguntado y se han interesado por mi salud, que estoy muy bien, como verán. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que a través de los medios, de las redes o personalmente, o por teléfono, se preocuparon. Así que les agradezco infinitamente a todos y sigamos unidos en la oración. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves. Chau.